Hay un montón de brocas para tu fresadora, pero hoy te voy a enseñar las que utilizo más en mis proyectos de carpintería. Hola mi amigo de la carpintería, hoy estás en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y hoy te traigo un video muy interesante porque cuando empiezas a avanzar en esto de la carpintería, descubres que hay una herramienta muy importante que utilizamos todos los carpinteros para dar grandes acabados a nuestros trabajos, que es la fresadora. Y por consiguiente tenemos que saber cuáles son las brocas que va a utilizar nuestra fresadora. Y resulta que hay un montón, pero te habrás visto en muchos de mis videos que utilizo varias diferentes. Y hoy te voy a hablar de los aspectos principales de cómo reconocer las diferentes características de estas rocas y un poquito para qué se usan, cómo las calibra, pero en líneas generales quédate porque este video seguro te va a parecer muy interesante. Y quiero comenzar agradeciendo a todos los patrocinadores de este canal e invitarte a ti a que entres ya a patreon.com slash domingofreire y formes parte adquiriendo cualquiera de los tres niveles de membresía con los que harás un pequeño aporte mensual que contribuye a que hagamos más y mejores videos para todos los que aprenden gratis carpintería en este canal. Vamos a entrar de una vez en materia y lo primero que tenemos que conocer son los tipos de fresadora en los que vamos a poder colocar nuestra fresa o nuestras brocas de fresadora. Y lo primero que tenemos que saber es que esta herramienta se conoce en nuestros países de América Latina con varios nombres. La conocemos como fresadora en mi país, Venezuela. Es muy común que la llamen trompo, también algunos se la llaman rematadora de fórmica, que ya les explicaré por qué ese no es el nombre más adecuado. E igualmente también la conocen como tupia o tupí. Y existen en líneas generales dos tipos de esta herramienta. Simplemente están divididas porque una es más grande que la otra. Una es pequeña, que es conocida como router, tupia, tupí o fresadora de palma. Y se llama de palma porque la podemos manejar con una sola mano. Lo más típico de este tipo de fresadora es que la utilicemos para rematar o parar un acabado de cortado final a los laminados de alta presión. Que sí, muchas veces conocemos el material con un mal nombre, que es un nombre de una marca, como es fórmica. Y resulta que recuerden que fórmica es una marca. Son laminados de alta presión y los remataremos normalmente con el uso de una fresadora de palma o una rematadora de fórmica, como la van a encontrar en muchos países. Pero es bueno que lo sepamos el nombre verdadero, una fresadora de palma. La otra que conocemos comúnmente y que la utilizamos para trabajos un poco más fuertes, es un router, fresadora, tupia o tupí, que lo tenemos que sujetar con dos manos. Esta misma fresadora la podemos encontrar ubicada debajo de una mesa. Y muchas personas prefieren el uso en una mesa que el uso a mano. Ustedes verán que en casi todos los proyectos que yo utilizo un router o una fresadora, es una fresadora que utilizo con mis manos, a manos libres por lo general. Aunque ya veremos que lo importante de esta fresadora es que limitemos el movimiento para que tengamos una guía de por donde pasamos. Aunque por acá te voy a dejar un video que hice hace tiempo con el uso exacto de este tipo de fresadora. Muy en especial la fresadora de base fija, porque sí, de las fresadoras grandes vas a encontrar dos tipos también. Las de base fija y las de base móvil, que te permitirán hacer trabajos con ciertas pequeñas diferencias, pero todas ellas son muy prácticas para todos los que estamos abordando proyectos de carpintería. En líneas generales las partes de una broca son el pin de encastre, que es la parte que entra en nuestra fresadora, que puede variar generalmente en dos medidas, en media pulgada o un cuarto de pulgada como esta que es por acá. Un cuarto de pulgada son aproximadamente 6 milímetros para los países que manejan mejor los milímetros que las pulgadas. Igualmente tenemos otra parte muy importante, que es la sección de corte, que es toda esta superficie que vemos en esta broca por acá, que tiene las partes cortantes que permitirán hacer el fresado. Y esta adicionalmente tiene la característica de tener un rodamiento o rolinera, que no todas lo tienen, ya vamos a conocerlo más adelante. Pero las medidas que tenemos que considerar a la hora de comprar una broca son el ancho de la superficie o la parte de corte, que en este vez que es un poquito más ancha que la parte que entra en nuestra fresadora. Aquí tenemos media pulgada de ancho, mientras que aquí tenemos un cuarto de pulgada, que es lo que encastrará en nuestra herramienta. Y también tenemos que saber el largo de lo que es la superficie que nos permitirá cortar nuestra broca, porque no es lo mismo que tengamos que cortar, fresar o trabajar con un material de 9, 12 milímetros, 18 milímetros o quizá un poquito más. Y todo este largo nos permitirá trabajar con un material más o menos ancho. Entonces, te repito, las medidas que tenemos que tener en cuenta cuando compremos una broca son lo que es la medida de encastre, que puede ser media pulgada o un cuarto de pulgada. Además, en la superficie de corte tomaremos en cuenta dos medidas, el largo que podremos cortar y el ancho o el diámetro de la superficie o el cilindro de corte. Lo primero que salta a la vista para diferenciar las brocas es la presencia o no de un rodamiento. Fíjate que aquí tenemos en ambas brocas lo que es la pieza que encastra y el cilindro de corte. Pero esta, a diferencia de esta, tiene aquí un rodamiento o rolinera que nos permite copiar una plantilla basando la forma por la que estemos pasando nuestra fresadora en una plantilla o una pieza que hayamos cortado anteriormente. Mientras que con esta tendremos que limitar el camino por el que haremos en fresado basándonos en lo que es la base que tiene contacto en nuestra herramienta con la superficie de fresado. De una vez puedes darle me gusta a este vídeo y si no te has suscrito pues que esperas ¡Hazlo ya! Aquí tenemos las tres brocas que solemos utilizar cuando queremos dar un remate a lo que es un laminado decorativo o una fórmica como la conocen muchos de ustedes. Y aquí vemos dos que son las que seguramente habrás visto en muchos de mis vídeos de carpintería que no tienen un rodamiento. Esta es la broca recta con rodamiento que te permitirá simplemente pasar la superficie de corte e ir haciendo el remate recto con el material en el que hayas pegado ya tu fórmica. Mientras que esta no tiene el rodamiento y hay dos que son particularmente parecidas pero no son iguales que son esta en la que podrás ver acá que tenemos un corte recto. Ves que aquí tenemos una superficie que está igual de ancha acá que en lo que es el corte, fíjate como es. Mientras que aquí tenemos una que es muy parecida pero que tenemos aquí que esto es más pequeño y esto tiene un pequeño ángulo de 7 grados que nos permite que el remate de la fórmica o de laminado decorativo sea mucho más ceñido al borde de lo que es el material MDF o madera en el que estemos trabajando. Aquí tienes varias de las que yo utilizo normalmente y te voy a decir cómo las vas a pedir en tu proveedor de materiales de carpintería o en la ferretería donde vayas a comprar cualquiera de ellas. Recuerda que te vas a basar siempre en las tres características que hablamos anteriormente lo que es el encastre, la superficie de corte y el si tiene una rolinera. Ya vimos que las tres primeras son las brocas que utilizamos para rematar los laminados de alta presión. Luego de aquí en adelante vas a ver unas brocas muy parecidas que son las brocas de corte recto. ¿Qué significa esto? Que la superficie de corte está haciendo un corte perpendicular, un corte en 90 grados con respecto al ataque de la fresadora y todas ellas tienen un rodamiento que es del mismo ancho que lo que es el cilindro donde está ubicada la hoja de corte. Esto ya te dije que te va a permitir que por el camino por el que está caminando o rodando el rodamiento va a ser copiado exactamente con el material que hayamos decidido cortar. Fíjate que las tenemos de varios largos y de varios anchos. ¿Qué sucede cuando variamos el ancho del cilindro de corte? Aquí puedes ver que esta por ejemplo tiene tres hojas de corte y esta tiene dos. Esta tiene su cilindro de corte un poco más estrecho, de hecho es de un poquito más ancho que un cuarto de pulgada, mientras que esta su cilindro es de un ancho de media pulgada. ¿Esto qué va a hacer? Que tu fresadora, mientras más ancho sea el cilindro de corte, haga menos esfuerzo al estar pasando el fresado. Y aquí podemos ver una broca que es hermana de estas, pero no es una hermana gemela. Es una broca de corte recto, pero su rodamiento o rolinera está en la parte superior. Esto lo que va a hacer es que la plantilla o la forma que estás utilizando para definir el corte va a estar en vez de abajo, va a estar arriba. Todo esto, el abajo y el arriba, dependerá si estás utilizando tu fresadora a mano o si está instalada en tu mesa para router. Igualmente aquí podemos ver otras brocas que utilizo mucho en mis proyectos de carpintería. Una de las primeras que podrás ver por acá son las que se utilizan con diferentes cortes. Las ves aquí que tienen corte recto, estas tres primeras, y esta tiene un corte curvo en la parte inferior, pero ambas, o mejor dicho, todas ellas son utilizadas para hacer canales, como podría ser el caso en la instalación de un herraje de un gavetero, como cuando instalamos una cerradura en un gavetero, que necesitamos hacer un canal con esta fresa en especial, porque nos va a permitir que entremos sin atravesar por completo el material y hagamos un canal según lo necesitamos en nuestro mueble. En cambio, esta que tiene un corte redondeado en la parte inferior, nos permite hacer un corte o un canal con esa forma. También podemos ver aquí que tenemos brocas asistidas con un rodamiento, pero cuyo corte no es recto. Ves que la forma del corte, en este caso, es un corte a 45 grados, que seguramente te servirá para hacer un encastre tipo francés para sujetar tus gabinetes a la pared. Igualmente, por acá, puedes ver unas que tienen un corte de borde redondeado, que nos permite hacer un acabado uniforme redondeado en los acabados de los muebles que hagamos con madera, y seremos mucho más precisos que si simplemente queremos utilizar una lija. La apresadora nos va a lograr dar un mejor acabado en todo lo que hagamos. Por acá tengo lo que yo llamo brocas de corte especial, y en líneas generales tiene unas características parecidas a las otras, pero nos permiten ciertas características según lo que queramos lograr. Fíjate que en la parte inferior de ambas tenemos un corte, ¿verdad? O un material para cortar. Esta tiene una especie de broca que te permitirá ingresar en tu material y posteriormente a ello, esta superficie te permitirá ir copiando una plantilla en la que estés utilizando. De repente, quieres utilizar la parte superior de tu broca para hacer un corte con el que estás copiando una plantilla, y esta pieza, al igual que en la broca del rematado de la fórmica, te va a permitir seguir una forma sin poder atacar más adentro lo que es la superficie que estás fresando. También por acá vemos una que tiene una forma bien particular que nos permite hacer unas ranuras cuyo corte interno sea más ancho que el que vemos exteriormente en el material que estamos fresando. ¿Esto para qué te podría servir? Para que de repente hagas un canal donde puedes insertar un tornillo que te permita sujetar un material, como es el caso de los caballetes, donde a veces tenemos unas piezas que nos permiten sujetar unos tornillos que permiten sujetar firmemente el lienzo para poder trabajar en ese mueble o en ese dispositivo que se utiliza tanto para la pintura o para exhibir afiches u otras piezas publicitarias. Existen otras brocas que son especiales para hacer ranurados en los cantos o bordes de los tableros. Me has visto utilizar algunas veces este tipo de brocas para colocar los perfiles de aluminio que funcionan como tirador en tapas de puertas y gavetas de algunos muebles, pero también los verás muy utilizados en la unión de tableros estilo finger joint o incluso como un tradicional machimbrado. Una pregunta muy frecuente es ¿cuándo vamos a utilizar un router de palma o cuándo vamos a utilizar uno que esté sujeto con las dos manos o que esté fijo en una mesa? Y la respuesta es bastante sencilla. Todo depende de la fuerza o torque que necesitaremos que tenga nuestra herramienta con respecto al tipo de trabajo que vamos a hacer. Un ejemplo muy claro de esto es que si tenemos que hacer alguna ranura pequeña o vamos a hacer un rematado de una fórmica que es un material muy delgado, necesitaremos un router o una fresadora con menos fuerza. Por eso podemos trabajar perfectamente con un router o fresadora de palma que sujetaremos con una sola mano. Mientras que si vamos a hacer un corte de un material que es muy ancho y vamos a necesitar una herramienta más fuerte para lograr barrer el material de una forma más cómoda sin forzar la herramienta o si vamos a hacer un ranurado con una broca más gruesa o vamos a hacer un recorrido inclinado, un recorrido en 45 grados que aumenta la superficie que estamos cortando, lo más evidente es que utilicemos un router que tenga mayor potencia, mayor fuerza. Y esto va a ser utilizar el router con las dos manos o fijo en una mesa. Espero que este video te haya servido para despejar muchas de las dudas y ahorita abordar proyectos de carpintería en los que involucren el uso de la fresadora. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. No te me vayas sin antes darle me gusta, compartir y comentar a este video. Y por supuesto, suscríbete. Yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video.